Ya llegó, ya llegó, ya llegó el caledero, el que está en la caleta, visita mía todo el año entero. Ya llegó, ya llegó, ya llegó el caledero, el que está en la caleta, visita mía todo el año entero. Si no vengo tempranito, ya lo tengo comprobado, que cuando llego a la playa, por más que busque, está topetado. Si no vengo antes de las once, cojo mi sitio seguro, que es puesto y más agoteado y más apretado que un peón el fruto. Ya llegó, ya llegó, ya llegó el caledero, el que está en la caleta, visita mía todo el año entero. Como aquí no me espabile, yo no pongo ni una silla, y tengo que defenderme con el palito de la sonrilla. Ya llegó, ya llegó, ya llegó el caledero, el que está en la caleta, visita mía todo el año entero. Y va a defender mi sitio, a ritmo de bataño, con los tiempos que yo traigo, voy a vestirme de gracia. Más rápido que inmediatamente. ¡Gracias! 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 Están más quemados que un parado en la cola del INE Mira, están así cerrados Como los extranjeros Después nunca sondejamos de los extranjeros Te vienen los extranjeros y dejan la piel en las hamacas, ¿eh? El año pasado de la India Misteriosa a los Eduardo El anterior los funcionarios La vieja Trova Viñera en el 2004 Es la primera vez que pasan a la final Siempre se han quedado en la semifinal Sí, aunque Marloni Gámez ya ha estado en la final en otras ocasiones No como tal grupo pero él sí que ha estado, este hombre de ustedes lo recordarán en Las Viudas y en tantas buenas agrupaciones de Paco Cárdenas y El Noli, Ramón Peñalver. Estamos hablando de uno de los grandes coordinadores, directores de Chirigotas de Cádiz. Sí es lo que tú dices Modesto, que aquí cada uno puede escribir un libro. Desde luego. Tiene una trayectoria, es todo. Primer paso doble. Cuando aprieta la calor, yo me suelo refrescar, tomando baños de sal, en mi playa calentera. Que es mucho más divertida que la joven, y aunque no haya todo mal, tiene una resbaladera. En ella donde yo voy a veranear, ya que no tiene que envidiar, ni avisa ni apunta en cara. Porque tiene en mi cabeza un puente canal, que lo atraviesan para pescar, los barcos de las cabañas. Su escolleras, cual van los indicios de cuando el felicio clavó su bandera. Su tocadillo, como en un regazo, le dan un abrazo a la luna luna. Quien pudiera, quien pudiera, convertirse en mojarrita, atendir siempre a tu venerar. O en las pumas de la orilla que acarician tu arena, y se encienden de colores cuando el sol muere en el mar. Quien pudiera, una tarde de verano, cuando aprieta la calor, que se detuviera el tiempo, que se para el reloj. Y es que no sé quién ha hablado, que por ti todavía vivía, tirado en la arena como un gran diálogo. ¡Ole, ole y ole ese pedazo de letra de Carapano y de Antonio Rivas, y ese pedazo de música de Mario Rodríguez y Manolín Gárden, por Dios! Este paso doble dedicado a Cádiz, a esta playa, a esta fuma. Este es el paso doble que a mí me gusta escuchar en el gallinero. Así que vamos a... Se le ponen los pelos de punta, que dice, qué envidia. Vamos a callarnos y vámonos corriendo, para el gallinero tuyo vamos a subir y vamos a escucharle gallinero. Se le ponen los pelos de punta. Tú, y éramos como con inquietud, llamando a las dos guitarras, que ya salga a volver a lo que hay que ensayar. Cállate a doce para cantar, que vamos parte a otro falla. El paso doble, el paso doble que es la melodía que le da la vía a dos hombres por cuatro. Paso doble, el paso doble, el paso doble, el paso doble. Paso doble, el paso doble, el paso doble, el paso doble, el paso doble. El que siente una caricia cuando suena un clavillazo, y el que grita cada año que su tiempo no pasó. Paso doble, el paso doble, el paso doble. Se une el oído alto y me abordo conmigo, dando un paso de nuevo, los gatitos de febrero, gatitos de febrero. Eso es un grito de que lo está gustando, un reclamo, ¿no?, del público. Nos ha dejado impresionados. Ha nonadado. Magnífico, magnífico. Bueno, de Carapalo y de Antonio Rivas, que son los coautores de la letra que vamos a decir. Carapalo, tiene una dilatadísima historia, este viñero con el vimen del mes de mayo, estuvo también con el yuyu y después, bueno, ha pasado por muchísimos autores. Ahí viene una avioneta, una avioneta que viene como las que pasan en la playa, que tiran las pelotas. Ahí, 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 avioneta de publicidad. Lo que no sé qué publicidad trae, pero es avioneta con publicidad. Se ha quedado como atascada. Hoy, se le ha ido la luz a la... A echarle tres en uno. En estos momentos, al público están tirando camisetas y balones, como si fuese la avioneta la que... Desde el gallinero han tirado esto. Ahora sí, ahora parece que se... No, no, no se mueve, no se mueve. De cuesta, de cuesta. ¿Echarle combustible? ¿Cómo está la aviación en España? Ya tenemos anécdota. Ahora sí, ahora sí. Eso tiene que ser una línea de bajo coste. Air Cádiz. Air Cádiz. Por cierto, en el circuito de legal por ahí que se llama Air Cádiz. Cae la ciudad que cabe todo el mundo. Que cabe todo el mundo. No me imagino que todo el que le cabe. Oigan, pues en clasificatoria y en semifinales la avioneta pasó sin problemas, ¿eh? O sea, en la final se está resistiendo, pero pasó del tirón en las fases previas del concurso. Es que ella también quiere su momento de gloria, ¿no? En supa cámara. Está gustando la chirigota. Bueno, y de Mario, el autor de la música, el hijo de Chatín, tampoco vamos a descubrir nada aquí ahora. Es otro gran autor del carnaval de Cádiz, además de gran persona, así como su padre, a cuya familia mandamos un saludo efusivo, sobre todo en este momento tan gaditano de la final del Teatro Falla. Bueno, ahora vamos a escuchar los cuplés. ¡Vámonos los pistolines! ¡Vámonos! No hace eso que me veo, ¿eh? ¡Vámonos los pistolines! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Muy ambuño, muy deprimido, porque lo traen aburrido, y es que ya está amargaíto. Se que a él le comenta a todos los presos, que su gente no va a ver, lo que se encuentra muy solito. O yo prefiero estar solo a ver a Páquirín por el cristalito, y cuenta por el patio, que le critica mucho la prensa, y que con la pantoja, está la cosa la más detensa. Esto es un atropello hacia mi persona, estoy convencido, y le digo farruquito a mí no me mire, que yo no he sido. Porque soy ganeador, aquí pueda haber sangre, y si hay problemas, y si hay problemas, me voy a probar a usted la playa atrante. Está pensando ahora el Vaticano, que hace un equipo de fútbol para competir en Europa, un equipo potente como el Milán, la Juventud o la Roma, como el Inter o el Reguina. Sería la primera vez de que su eminencia toque una viga. En todos los partidos, será la noche a medre patada, la tarjeta amarilla, será la estampa a la inmaculada. No quiero imaginarme cuando algún árbitro anuló un gol, al Papa y sus cardenales gritando junto, ¡Arbitoca! 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 ¿Me está gustando, no, todavía? Sí, sí, me está gustando, me está gustando. Los gladiadores de la caleta. Mira, este tiene la marca de las sandalias Esa playita, ese puerto en el que fondearon barcos fericios, cartagineses y romanos Qué gente, toda esa gente de Galquín Toda esa gente Esa playa del casco antiguo arropada entre el castillo de San Sebastián y Santa Catalina que ha inspirado a tantos músicos y poetas Mira, que están repartiendo bolsa de palomita, ¿no? Ah, de patata, de patata A ver si me llega una Tira para acá, tira para acá Y ahora coge una, mira Toma, ábrela Venga, como está enchufado, ¿eh? Usted nota que estamos de la tele, ¿eh? No nos falta de nada ¡Ay! ¡Lleva la fanta de Coca-Cola! ¡Un día de mucho calor! ¿Tú sabes que en la playa de la careta se han rodado películas tan importantes como Muere el otro día, 007? O El Alatriste, o Manolete Sí, es verdad Ahí está La última, la del 007 Que por cierto, yo creo que es Mary Gay ¿Sí? Sí, tiene una pinta así muy gay Bueno Gracias a la labor de la España Film Commission Que preside Carlos Rosado Se han hecho muchas y buenas películas Aquí y en otros lugares emblemáticos De la provincia de Cádiz Que se ha convertido en Lugar frecuente Para rodajes de grandes filmes Oye, El Alatriste, niño Eso lo he dicho ¿Ah, sí? Y Manolete Penolote con Manolete ¿Y la de la Pantoja no fue en la caleta? La de la Pantoja fue en la caleta La de la Pantoja ya me ha dejado En la plaza Fue en la plaza, ¿no? Bueno, pero estuvo aquí Sí, estuvo aquí No, fue pregonera ¿Seguro que se dio un bañito? Pues seguramente Ese pedazo de popurrí Que estamos todos aquí Locos por escuchar ¡Olé! ¡Vámonos! Traigo a mi padre, mi madre Mi suegra, mi suegro Mi tía, mi tío Mis cuatro puñados Catorce sobrinos Cuarenta besitos Mi primo y mi niño Ramón Y no sé por qué motivo Siempre soy el carajón Que llena flotador Para, 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 para Para, para, para Para, para, para A ver si aprende a nadar Ya está puesta la sombrilla Se ha llenado el flotador Se ha abierto la mesa Se ha abierto la silla Y ahora brotó un simón Blu, 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 blu Blu, 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 blu ¿Qué me dice mi mujer? ¡Manolo! Saca a los niños del agua Que vamos a comer ¡Ay! La comida me tiene aburrida Eso sí Mi Ramón me come de todo Ya verá cuando salga del agua El niño me dice ¡Homar! ¿Qué ha traído de comer? Que he traído tortillas Pimiento asado Papita, niña Caballero y chen Y me dicen niña ¡Vale, homar! ¿Y pa' ustedes qué? ¡Ramosito! ¡Ven pa' allá Que te ponga crema! Que ha dicho la tele Que este año son Trae un parajibera Y le puso crema Mucha, mucha crema Se la puso a saco Y ahora con tanta crema En vez de un niño Tengo un chamato ¿Sabe por qué tiene las marías Bañado de colorío De barriga para abajo? Que si sabe por qué tiene las marías Bañado de colorío De barriga para abajo Se levantan de la silla Después de cuatro horas Andando de puntillas Que la arena está caliente Y se meten en la orilla Con el agua Hasta la cintura Y allí ella Y después que alarga O fresco Ella dice ¡Yo me voy pa' afuera! ¿Quién se va a cortar el cuerpo? Pero mira como en vez Ven los meimas del piojito Que cuando salgo del agua Ya voy escocito He calvado Que estoy escaldado He calvado Los puertos bañados Desde un castillo Hasta el otro Vengo por toda la orilla Y le pregunto a un colega Y yo cuál es mi sombrilla ¡Oh! ¿Tú has visto la sombrilla De un campo O la que roja Que está al lado De otra que es de Coca-Cola Y enfrente hay una chunga De mirinda Que le faltan tres varillas Junto a la de Pesicola De la que apalancada Y no te falta Tú no es la de nada La palabra de limón ¿Qué? ¿Qué? ¿No? O no oiré que no está en ese montón Graciosa Vendrá de una de cambia Y dos de frigo Y la sombrilla De mi amigo Que es pretada Que no es suya Dos verdes La de frita Y la de carne Y una señora Que hambre Un azul con mucha bulla Y la ve O que antes Está la tuya Hay un pescado Pescando en los flores Pepey Y no ve a la unta Que el tío La levanta despacio Le quita los ansueltos La mete en la cananda Y así le cantó ¡Qué bonito! ¡Al orno! ¡Tú va de cabeza al orno! Con mucha papa en lo alto ¡Manolo! ¡Abaja la nevera, Manolo! ¡Manolo! ¡Llégate por hielo, Manolo! ¡Manolo! ¡Ha secado a los niños Con la toalla, Manolo! ¡Alguna buralla, Manolo! ¡Manolo! ¡Llégate a los niños A maricar, Manolo! ¡Cómprale patata, Manolo! ¡Manolo! ¡Tírate a la curro Ajo la pirina, Manolo! ¡Pras un café lindo, Manolo! ¡Manolo! ¡Va a vivir a ver solo, Manolo! ¡Manolo! ¡Con sacadina, Manolo! ¡Manolo! 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 ¡Y pa' como dice La madre de mi mujer ¡Ay, qué veinte, Manolo! Contra menos así Me lo quiere hacer ¡Ay! A mí mi suegra me quiere gobernar Y yo la dejo, la dejo la corriente A ver si con un poquito de suerte Desaparece en el puente canal Todavía me queda un ratito más Este año no voy pa' la viña Porque de la viña Si quiero salir El tiempo se ha terminado Se acaba el verano De mi copurrí Me quedo sin esa playa La playa queda sin mí Me voy para la caballa Como tiene que morir Me cojo algo más que mi tiento Pues me llevo puesto caricia de sol Salirme pegado a mi cuerpo Es algo que aquí sobra por este rincón La sombra de un barneario Un sopro de su frecón Un baño en los canalizos Que mi infancia se quedó ¡Ay, qué veinte! Haré un caminito de huella Marcando tu arena para regresar Que sea mi firme promesa Que quiero en tus piedras volver a tropezar Que si me caigo de nuevo Por mí me levanto yo Que siempre he sido un guerrero Siempre fui pura de amor Que si me caigo de nuevo Por mí me levanto yo Que siempre he sido un guerrero Siempre fui pura de amor ¡Sí! Olé, olé, olé Mira la caballa El entierno de la caballa de fondo Se nos ha olvidado decir Esos niños que se bajan de las embarcaciones Esos típicos caleteros Y aquí terminan Pues con este gran ambiente Nos despedimos por unos minutitos Recuerden que nos queda mucha final Una pequeña pausa Nos queda